El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ofreció el respaldo total del Gabinete de Seguridad a la investigación que se realice por el tiroteo ocurrido en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. El funcionario federal indicó que desde el primer momento han estado en contacto con el gobernador Miguel Riquelme en relación a lo ocurrido en el colegio, donde un menor de edad disparó contra su maestra y sus compañeros. El tiroteo dejó a una maestra y un menor sin vida, así como a cinco menores y a un maestro del plantel heridos, según informó el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante. En tanto, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, expresó su solidaridad con las familias de la escuela e informó que ya estableció contacto con el gobernador de la entidad y sigue de cerca la información que se genera en torno al caso.